Esta es Radio Mundo, catorce cincuenta AM, XCJD y cien punto nueve FM, con veinticinco mil watts de potencia. Sistema Combo, estudios y oficinas en Avenida Unión y Michoacán, número ciento uno, Colonia Lázaro Cárdenas. Código postal, noventa y tres trescientos, teléfono cero uno siete ochenta y dos ochenta y dos dos cero tres cuarenta y cinco. Planta transmisora, calle Oscar Torres Pancardo sin número, Colonia Técnicos y Profesionistas, Poza Rica, Veracruz. Radio Mundo, una emisora madre.